Base aérea de Pacwa, Afganistán. General, bienvenido, señor Stark. Estoy ansioso por ver su presentación. Gracias. Es mejor ser temido o respetado. Y yo digo, ¿es mucho pedir a ambos? Con eso en mente, les presento con humildad lo último que tiene Stark Industries en su línea de libertad. Es el primer misil que incluye nuestra patentada tecnología repulsora. Dicen que la mejor arma es una que nunca se dispara. Con todo respeto, no estoy de acuerdo. Yo prefiero el arma que se dispara solo una vez. ¡Una! Mi padre lo hacía así, nuestro país lo hace igual, y ha funcionado muy bien hasta ahora. Busquen una excusa para disparar uno de estos y les puedo garantizar, señores, que los malos no querrán salir jamás de sus cuevas. A su consideración, el Jericó. Les voy a incluir uno de estos en la compra de 500 millones o más. ¡Por la paz! Tony. Obby, ¿qué haces despierto? No podía dormir sin saber cómo te fue. ¿Cómo te fue? Estuvo excelente. La Navidad llegará antes. Bien. Así se hace, muchacho. Nos vemos mañana, ¿sí? ¿Por qué no te pusiste la pijama que te di? Buenas noches, Tony. ¡Hey, Tony! Perdón, en este va la fiesta. Los aguafiestas van atrás. Así se hace. Te veo en la base.